¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal, al Juego Manchego, a vuestro canal, a este séptimo episodio de Resident Evil 2 Remake, dispuestos a pasar una horita de miedo, si Dios quiere, no pasa nada. Y nada, antes de comenzar, mandar un saludo a quien posiblemente me puede estar viendo, a Juan Carlos, Alberto, a Marta, al Baila, que seguramente me estarás viendo también, luego me dice que soy un banco, pero bueno, esto es lo que tiene. Que decir que he tenido hasta putas pesadillas con el tío este que nos persigue, pero es que estoy en mi casa y estoy oyendo los putos pasos del tío este por todo el edificio buscándote. Y comentaros que al estar grabando, que pasa todavía más, ¿sabes por qué? Porque si estás jugando así, tú solo no te da igual morir, porque vuelve a empezar y ya está. Pero así sigue grabando que quieres hacerlo bien. Pues macho, tienes todavía más tensión y intentas que no hacerlo lo más perfecto posible y como no te salen te pones más nervioso y acabas un estado de nervio. No ve ahí lo que me cuesta grabar los capítulos. Es que es una hora de tensión, pura tensión. Así que nada, bueno, tengo aquí preparada mi super taza de café de la mejor game del mundo un poquito de café, el cual voy a aprovechar para beber un trago. Y ya si la cosa se pone complicada, un repull aquí a bebidas duras. Bueno, vamos a hacer un resumen. Bueno, tenemos la llave Trevor. Con esta llave tenemos que podemos abrir esta habitación, la sala de observación, que es donde nos vamos a dirigir ahora, y a la sala de observación. Luego tenemos aquí también, ya tenemos el segundo componente electrónico que nos va a permitir acceder a las celdas, donde estaba el periodista que tenía una tarjeta para poder escapar del aparcamiento. Bueno, estamos escasos de munición, así que voy a comunicar la pólvora grande con la pequeña para tener más munición de pistola. Sí, ¿no ven? Mira, tenemos 30 ya. Y esto lo vamos a comunicar aquí. Vale. Así que vamos a coger... Ah, por cierto, también en la sala de registro nos dejemos algo sin coger, porque mirad cómo está en rojo. Aunque, como vamos a, creo que, a volver por la llave esta de porta corazón. Pues si nos pida de paso, pasamos y si no, no. Y aquí también tenemos un cuchillo olvidado, que no hemos podido cogerlo, pero esta zona está infectada de bichos. Y bueno, aquí nos tenemos también que dirigir a la celda. Aquí es donde está, hay que meter las dos componentes electrónicos. Si nos deja aquí el bicharraco este. Y nada. Y me voy a llevar también, porque esto tarde o temprano se lo vamos a tener que utilizar. La joya roja, la vamos a coger también. Bueno, cogemos también el segundo componente y voy a coger... Voy a guardar esto y voy a coger vida. Vida, voy a coger vida, sí. Equipar. Sí, 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 sí. ¿Me llevo más vida? Va a ser mucha vida ya, ¿no? Hombre, con tal que esto lo voy a dejar. Qué desastre, macho. Me lo llevo. Me lo llevo. Yo creo que vamos a... Al dejar estos dos componentes, y esta también la vamos a dejar seguramente. Bueno, vamos a prepararnos para pasar miedo. Vamos a cargar el arma. Bueno. Seguramente el bicharraco este me va a estar por aquí esperando. Así que vamos a presionarnos. Y a por ellos, chicos, a por ellos. Venga, venga. Hay que seguir adelante, eh, chicos. Hay que seguir adelante y hay que conseguir pasar a ese puto juego este. Cuando se pone así la música, mal asunto, eh. Creo que si venga... Que si viene, que venga por aquí, eh. Viene, viene, viene por aquí. Aquí tengo sitio para recatarlo. Joder, tío. Qué asco de tío, eh. Mira, mira dónde lo tengo, eh. Bueno, venga. Que se venga para acá. Y ahora hago así, la recate. Hago la recate. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ahora me voy para acá. Voy para acá. Mano izquierda. Luego mano derecha. Vamos, vamos, vamos. Que esto está chupado. Esto está chupado. Fútbol con patatas. Mano derecha. Mano izquierda. Aquí tenemos a un capullo. Bueno, nos vamos a saltar, eh. De puta madre. Bajamos. Bajamos. Mano derecha ahora. Vamos a colocar aquí un tabloncito. Muy hermoso. Sí. Usa. Vale. Mano izquierda. Corremos. Corremos, corremos, corremos. Esta puta cerrada con la llave del corazón. Aquí hay una taquilla. Cogemos. Vale. Mano derecha. Abrimos puerta con la llave. Vale. Usar. Vale. Y pasamos. Y el tío no va a saber ya dónde estamos. ¿Y aquí qué hay? Munición. Vale. Y esta se puede combinar. Esto vamos a combinarla enseguida. Ahora mismo vamos a combinarla. Vale. Combinar. Vale. Y esta la vamos a desechar que ya no la necesitamos. Desechar. Descartar. Sí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vamos a examinar aquí. Vamos a intentar hacer ruido. A ver. Informe de incautación. Ahí sí no me va a dejar leer esto. Y va a salir el tío también. Informe de incautación. Mira, esto tiene que ser la clave de... Yo creo que la... Una caja fuerte, ¿eh? 6 izquierda, 2 derecha, 11 izquierda. Fecha. 14 de agosto de 1998. Lugar. Departamento de Raccoon City. Sala de espera. P2. Ah, mira, sí, sí. Sí, sí. Sala de espera. Motivo de incautación. Se encontró un hombre sospechoso en el lugar mencionado. Cuando un oficial se enfrentó a él, intentó de aparecer, aparentar confusión para escapar. Pero fue arrestado. Se le ha confiscado una nota. Observaciones. Ya le conoce todo el mundo, pero es Justin Hudson, de 39 años. Residente en la ciudad. Soltero y inhabitual en la cárcel. No es un mal tipo, pero solo un memo que es tómano. O sea, que le gusta vangar. No puedo creer que haya intentado hacer de la suya justo en la comisaría. Hay un trozo de papel en una bolsa. 6, 2, 11. Pues esto es la combinación de la caja fuerte de la sala de espera. Sí, pero a ver quién se pone a hacer la combinación con el tío este de ver. Madre mía. Ah, mira, mira. Es un joyero. Esto no va a servir seguramente. A ver, examinar. Aquí va la joya, seguro. La tapa de estas hermosas cajas está donada con joyas. Parece que hay algo dentro. Vale, pues aquí será lo de combinar esto, seguro. Y aquí será la llave de corazón, seguro. Ah, no. Insignia está. Anda, con esto seguramente podemos conseguir la magnum. ¿Podrá ser? A ver. Examinar. Un insignia especial de la fuerza especial de arrancó de los stars. ¿Y aquí qué hay? Un pendrive. Llave electrónica USB, objeto grave con forma de insignia. Con esto vamos a poder conseguir la magnum ya, ¿eh? Así que hay que volver al lado oeste, ¿eh? De puta madre. Madre mía, de puta madre. Bueno, vamos a mirar a ver si hay más cositas por aquí. Bueno, ¿acordáis esta sala del antiguo Resident Evil 2? Aquí solías... Bueno, pasabas por esa habitación. Y... Te saltaba un leaker. Esperemos que no salten ahora, porque está roto esto. Mira que hay más munición de pistola. Vale. Pues estoy por irme a... Y así me quito de medio al tío este, ¿eh? A por la... Irme para allá. O irme por arriba. Por la biblioteca. Que por la biblioteca hay mucho, pero. Mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho. No, vamos a la espera. Qué oficina estar, ¿eh? No sé qué hacer. Madre mía. A ver, cualquiera sale de aquí. No sé para dónde tirarme. ¿Para arriba o para abajo? Creo que... Creo que voy a ir por la mano primero, ¿eh? Este no se... Este no se puede. Este no se puede. Me voy a salir por aquí, ¿eh? Madre mía. Aquí está el tío aquí fuera. Madre mía. Madre mía. niña. Nenca noche. No sé quiero. Yo no soy listo de... Hijo de puta Corre Hijo de puta Ya no sé lo que voy a hacer chicos Ya no sé para dónde tirar Tiro, tiro para Me tiro para los stars Si Esto va a ser un suicidio, pero bueno A ver, ¿cómo era? Si me da tiempo a cogerlo No, no, no ¿Dónde está la nota, macho? 6, 2, 11 6, 2, 11 6, 2, 11 6 6 2 Vale, vale Se ha abierto, se ha abierto ¿Qué hay aquí, Dios mío? ¿Qué será? Freno de boca Para Matilda De puta madre Pues esto será para combinarlo Una pesta medida para Matilda Que reduce el retroceso Y la elevación del cañón Dereciendo el gas El gas proponente lejos de él Vale, pues vamos a combinarlo Vale, 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 vale Y ahora a correr Antes de que venga aquí El hombre El hombre de saco Madre mía Tengo Marvin Demás que va a dar por culo Bueno, y aquí Aquí Una cosa que no entiendo Es por qué tengo Todavía lo del mapa Señalizado, macho A ver, ¿deja algo por aquí? No sé ¿Por qué tengo eso Se analiza en el mapa? Como si faltara algo por coger No entiendo esto ¿Y esto por dónde es? ¿Por aquí? ¿O arriba? ¿Por aquí? ¿Por este, no? Sí, sala de espera Y ahora por aquí ¿Tendré hueco ahora? A ver si no me voy a tener hueco Sí Madre mía Que no haya más bichos Voy a ir despacio Vale, está molesta la estar Y aquí se conoce Que podré usar el pincho, eh Usa Dime que sigue Dime que va Bueno, tenemos la magnum, chicos Tenemos la magnum La leaking hard esta Vale Y tenemos munición, eh En el baúl Carta de los stars Amiscolicado de los stars ¿Cómo os va esa comisaría tan anódina? Aguantando el tipo Aguantando el tipo contra el jefe Iron El viejo Iron Pues yo acabo de volver De una cita con una tía buena ¿Os imagináis lo que hicimos Bajo su enorme paraguas? Europa es alucinante Un mes no es tiempo suficiente Para verlo todo Quizás Ambrie mis vacaciones Otros seis meses Barry Ni si te ocurra Presentarte aquí No querrás hacer llorar A las chicas monas ¿Verdad? Ya me ocupo yo de las nenas Jill Sí, Claire Contacta conmigo Dile que estoy bien Jill Si Claire Contacta contigo Dile que estoy bien Ah, está la Una carta de aquí Renfield A su hermana Claire Vamos a ver si lo viera Que está ha ido por ahí De chicas Guarronas Está ha sido por ahí De chicas guarronas, eh Ay, Dios mío Dios mío Bueno, aquí falta algo más, eh Por coger Capullos ¿Qué será? Madre mía Que me dejes tranquilo, por Dios Déjame tranquilo Ahora falta Para algo más Sí, ahora falta Para algo más Un perro Madre mía Ya ve quién sale ahora de ahí, eh Aquí yo me acuerdo Ah, mira Esto Esto no lo vamos a poder Lear Muñequito este, eh Que me acuerdo yo en el juego antiguo Que si le daba 20 veces o 30 veces a un escritorio Un hábitat Un cajón Salía una foto De una Una foto Y había por aquí una foto de los stars también Pero no la veo Bueno ¿Cuál va a ser el plan ahora? Supongo yo que el tío este estará por aquí dando por culo Podemos bajar para abajo Podemos bajar para abajo Guardar 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 Bajarnos para abajo Guardar ¿Ahora te crees que tenemos que venir por aquí ahora? Madre mía La que nos espera por ahí Guardar y coger por aquí algo, cabrón Es que no sé si vendrá por ahí el tío Que sea lo que Dios quiera No se escucha el tío, eh Bueno, pasaremos a la sala de espera Tío, si Me ha quedado un indicador ¿Dónde está? Hostia, está aquí A correr Está aquí el tío este, cabrón Me cago en la puta Me ha quedado más a penar un poco la puta vida esta, eh Me cago en la hostia Madre mía Menos más que sé el recorrido Más que voy a penar un poco Solo hace falta que se levante ahora el tío este Bajamos para abajo, ¿no? Aquí no pasará, ¿verdad? Más bicho de ese Voy a guardar aquí, eh Voy a guardar aquí porque Si no, apañábamos, eh Bueno ¿Qué puedo dejar aquí? Dios mío, ¿qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar aquí? La magna honesta me la llevo, ¿no? Y todo esto lo tengo que dejar luego No sé qué dejar No sé qué dejar No sé qué dejar Me tenéis en cuenta que esto lo vamos a dejar ahora, eh Me la llevo ahí así Bueno, ahora salimos de aquí Y nos metemos en esta Salimos de aquí Izquierda Esto recto Se irá el tío este canchino Hijo de puta Hay bichos de estos por todos lados, macho Me cago en su puta vida Es recto, eh Es recto, eh Hijo de puta Muérete, hijoputa ¿Qué ya pasa? Bueno Usar Era normal que nos diera Era normal Si no queremos gastar munición era normal Era normal Era lo esperado Vale Vale, seguimos recto Y vamos a aprovechar para pasar a esa sala Y aquí nos dejemos algo ¿Qué será esto? La granada Vale Bueno, salimos de aquí Y nos vamos para... Para la zona caliente ¿Qué va a ser esto? Esto si va a ser una odisea A ver si va a venir por ahí Esto si va a ser una odisea Ahora salir de aquí A correr Todo recto, todo recto, todo recto Recepción Venga Venga, que lo tenemos ya hecho, eh Está por aquí Corre Vamos, vamos a pensar Vamos a pensar un poquito Vamos a pensar Todo recto Me meto por el pasillo ese Me meto por la... Ahí vamos a recortar Y luego viene... El tifosquio ese Que hay gente por ahí Por todos lados Y tengo que jugar el cuchillo Y cuando llegue ahí grabo A correr Aquí Me meto por aquí Por cierto Cojo la escopeta Aquí A mano derecha Vale Mano izquierda La voy a tomar por culo Hijo de puta Hijo de puta No tenemos bastante Con el tío este Que me está persiguiendo Vale Me voy A tomar por culo Nada más mierda Aquí grabo Aquí grabo Sí, sí, sí Aquí voy a grabar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ojalá no tenga que venir más por aquí Macho Ojalá Si ya voy a ir dos la vez Macho Esto ya tengo que dejar algo Tengo que dejar la mierda esta Si no Voy a dejar Voy a dejar esto O voy a dejar un cuchillo Y... Y... Y para de contar Me va a pillar El hijo de puta este Bueno, vamos para abajo Chicos Vamos para abajo Venga Vamos Seguimos adelante Chicos ¿Has visto que sufridores somos? Tablones se los va a meter Bueno Ahora para la perrera Me acuerdo yo Me acuerdo yo que cuando vine para abajo Para... Porque tenía un chip de estos de... Que pensaba que solo había uno Había perros por todos lados Madre mía Así que... ¿Veis por aquí? No, al revés No, esto es un suicidio Esto es un suicidio Madre mía Ojo hasta que llegue a la ahí Vale Y ahora la mano izquierda La mano izquierda Madre mía Madre mía Madre mía Que puto crack que soy Me jode Cago en la hostia Voy a conseguirlo Voy a conseguirlo Lo he conseguido Por dios Que vengan los americanos aquí Me cago Como me convenen Bueno y aquí viene el pastel ahora Porque ya Vete tú a saber Que si abrimos Todas estas putas sedas Y no salen todos estos Que seguro Seguro estoy Que se va a abrir Toda la malabunda esta Y la vamos a liar Vale Vamos a rezar Para que no se abran Por dios Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Hay que rotarlo Esto es un puzzle ahora No me jodas Era un puto puzzle Vale 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 ¿Este no se puede mover? Si Vale Bueno Bueno Es un puzzle ahora Esto No me jodas No me jodas Lo que faltaba ahora Supongo yo Que tendrá que pasar Para allá La corriente Supongo yo Que será Que tendrá que pasar La corriente Por el morado Por el cable morado No me jodas A ver, vamos a pensar un poquito Esto llega aquí, electricidad Y esto se empalma aquí Y esto llega aquí Y esto para donde tira ahora, joder Mira, con toda la tensión que tengo Ahora me pones a hacer un puzzle, no me jodas, macho A ver, vamos a pensar A relajarnos un poquito Esto no tiene sentido Y así Y así Y así Y así Así sí, ¿no? Ya está, ¿no? Esto ya tiene que haber electricidad No Me cago en mi puta vida ¿Cómo que no? No, si tiene aquí una luz amarilla Faltará otra Y así No Tiene que ser Claro, es que se corta aquí el cable Y esto es lo que lo une A lo mejor Ahora sí Ahora sí Sé que soy un monstruo, hacha Por Dios, que no salen las putas celdas Por Dios Padre nuestro que te da en los cielos La tarjeta La tarjeta Dame la tarjeta, amigo Una grabadora La tarjeta Pero bueno Eso no explica en absoluto Los rumores del orfanato Me parece Demasiada coincidencia Que Umbrella sea uno de sus metenas Dijiste que esta entrevista Sería sobre las nuevas becas de Umbrella Venga, Janet Eso no le importa a nadie Quieren saber lo del virus ¿Dónde has oído ese nombre? Y ese pedazo de agujero en la ciudad El que, por cierto Dicen que lleva hasta tu laboratorio Así que vas a contarme lo que pasa Se acabó una entrevista Zorra Ven, sí, pero Madre mía Tarjeta de allá De mi garaje Pues sí, claro que sí Ahí la dejamos Escapa del garaje ¿Qué están buscando? Vida, Dios mío Vida Vida, chaval No puede ser Nota de ven La comisaría está plagada de monstruos Puedo oír su grito desde aquí Pero los zombies no son los peores No me clave Tyran Es el cabrón ese que nos está persiguiendo Con la puta cabardina del sombrero El arma biológica definitiva Así lo sé yo, hombre Desarrollada por estos indeseables en secreto Y pensar que esa cosa está deandulando por aquí Es casi seguro que han ordenado El eliminar a cualquier testigo Claro A mí Yo que soy un pobre desgraciado En mi primer día de trabajo Me mandáis aquí a Limpiar la puta zona esta Y digo yo Si ¿Qué le digo? Esto no va bien Y si cierro Pues menos mal Pues menos mal que se me ha dado Por Por abrir esta Me cago en Dios Me cago en Dios Aquí le hago la regate Madre mía No me ha dado de milagro Aquí no hay nada, ¿no? ¿Verdad? Toma un cuchillo Cuchillo Atómico Cuchillo Atómico Madre mía La madre me parió Ahora me diga también Estoy imposible, tío Estoy imposible, tío Por Dios Mátalo ya Nada Dale caña Me estoy cansando De salvarte Ya van dos No sabía que ibas contándolas Mira, esto no es un juego Venga ya Nada muere aquí abajo Esta tía, esta tía Esta tía es un genio ¿Tienes la tarjeta llave? Sí ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede Cuando lo escuche Vámonos Pues yo creo que ya queda aquí poco que hacer, ¿eh? Madre mía La que nos hemos librado, ¿eh? Y de cuchillo Hemos dejado un cuchillo por ahí tirado Cuchillo no tenemos ninguno ya, ¿eh? Creo que me gustan a mí los cuchesos Pues menos más queremos matar a los perros Si no, aquí munición Abrimos la persiana Munición tirada aquí Venga, mete la puta tarjeta y vámonos ya de aquí Venga, interminable Claro que sí, hombre Vamos, vida Hija mía Mejora que vamos a salir a la puta calle Se está todo infectado ¿Son los datos que buscas? Por desgracia, no Ben no llegó muy lejos Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables de este desastre ¿Qué hay de ti? ¿Intentando salvar el mundo? Le dije al teniente que traería ayuda Buena suerte con eso Hija mía ¿Dónde me va a llevar esta tía? Coño, la almería Del clásico ¿Qué es eso? No por aquí Habrá que ir a través de esa tienda de armas Esta tía Esta tía Esta tía es la que me va a salvar a mí la vida Si es que las tías Son mejores que los tíos Yo creo, ¿eh? Qué desastre Si, me lo dices a mí ¿Y ahora qué hacemos aquí? ¿Mestigamos o qué? ¿Qué es eso? ¿Una escopeta? Cañón del largo Vale, 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 vale Esto será para combinarlo Esto será para combinar, seguro A ver Examinar Una pesa a medida Para la V 870 Comenta su capacidad máxima 8 Su cañón rápido y menos Dispresión Hacen cada tiro más potente ¡Uy! ¡Qué bien me va a venir esto! ¡Qué bien me va a venir, chaval! Ahora sí Una granadita también Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pues al caso Viene que hablar en este A ver qué hay por aquí Si eso saca la La linterna Si eso saca la La linternita Un poquito No le haría daño He dicho No te muevas Solo estoy de paso Debo pedirle que baje el arma Ni de coña Vas a volverte Y a irte por donde viniste Su hija necesita ayuda No Me digas Lo que hacer con mi hija Suéltela ¡No! ¡Espera! Apártese Hay que eliminarla Antes de que se transforme ¿Eliminarla? ¡Es mi hija, joder! Eida Deja que se bañen Emma Cariño Te dije que esperases Papi Papá Ya está aquí Aquí ¿Vale? ¿Vale? Esas cosas De ahí fuera Lo que han hecho Eres Polly Eres Polly Tendrías que saber ¿Cómo ha pasado Todo esto? ¿Eh? Era nuestro ángel Mamá 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 duerme Cielo ¿Vale? Y tú Vas A dormir también ¿Vale? Emma Joder Joder Vaya problema El tío Fuera Dejadnos en paz Sabes Una cosa es ocultarme la verdad ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando Y parar al responsable Ayudar a gente así Para eso me uní al cuerpo Mi misión Es acabar con esta operación De Umbrella ¿Y podríamos morir? Lo que sea Por salvar la ciudad Cuenta conmigo Veniendo panorama Para el padre Tiene que matar a su hija Bueno ¿Y ahora qué? ¿Dónde estamos? Estamos en la Almeida Ya no se puede hacer nada aquí ¿No? No se puede pasar en verdad No Por aquí no hay nada ¿Verdad? Ahora vamos muy bien de munición Pero de vida no tan bien ¿Eh? No parece que hay nada por aquí Vamos a revisar Pero no Si no me marcan nada en el mapa Es que no hay nada Nah Esto es paredes de tiempo Vamos para allá ¿Y esa película? Ah mira Mira que cartel más bonito de Umbrella ¿Eh? La ciudad de Umbrella ¿Eh? Por cierto Esta tienda salía en Resident Evil 2 El antiguo Que es solo que Justamente al principio del juego Bueno Se supone por aquí Que el escenario Voy a empezar por ahí Por aquí Bueno Vamos a ver lo que dice la Almeida ¿Conoces la Corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica Que fabrica armas biológicas La conocemos bien Tienen un virus Transforma a la gente En criaturas indestructibles Eso explica las cosas que he visto Y por eso busco a Annette Birkin Es la responsable en Umbrella De espartir el virus Voy a acabar con ella Birkin La mujer de Birkin La Porque Birkin se ha transformado Ahora que lo pienso A la comisaría Casi no tenemos que volver Porque las dos puertas corazón No hace falta pasar Porque Estaban abiertas por el otro lado Bueno Claro Y el tablón este La tomar por el culo Esto ya no nos hace falta Para nada Para mí me podemos Hecho de puta A ver Bueno Para la mínima Esta Toma No Toma La vida Tira un baúl Esta me sigue O no me sigue No imagino No imagino a un científico Aquí abajo Según la central Esto lleva a las instalaciones Secretas de Umbrella Vamos La ciudad administra Las alcantarillas ¿Cómo va a haber tal sitio Sin que lo sepan Las autoridades? Así es la médica corporativa Umbrella ha controlado Raccoon City Durante años Pues hemos hecho bien Ya por la Magnus Nos saltamos Esto de la Magnus Macho Y nos quedamos En pistola Pues a lo mejor Luego no puede volver A la comisaría Supongo yo Hostia Aquí está el tío Todavía por ahí Dando por culo ¿Listo? ¿Y aquí? Ah, munición Chaval Munición No me digas Que de bala Ahora vamos Para vender balas Chaval Quiero la vida Quiero apurarla Máximo Para antes Tómame el spray ¿Qué es eso? Un cocodrilo Un cocodrilo chaval Es que hay más por aquí Un baúl Un baúl Madre mía Voy a llorar Espera A ver qué hay aquí Aquí no hay nada Aquí no hay nada Bueno, el baúl El baúlcito Ahí tenemos el cuchillo Ahí tenemos el cuchillo Guardar Porque yo no sé Para qué vamos a utilizar Eso ahora Escopeta Que nos llevamos Esto lo vamos a guardar También Así vamos chicos Yo creo que sí Vamos a guardar Aquí Vamos a guardar Bien Bueno Porque vamos De equipo No sé qué llame más ¿Me llevo la Magnum? Sí Me la debería llevar Me la voy a llevar Ah, la llevo ya encima La Magnum Cojo la munición De Coger La cogemos Porca La cogemos Vale Así vamos chicos No me diga Tía, esta guarra Me ha dejado aquí ya Solo Vente conmigo Tía O sea Vengo un cocodrilo Y me deja a mí aquí El pano La película Ahora va toda la parte De ella andando Por delante Y me deja a mí toda Vamos Tira tú pa'lante Ya vamos ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? No falta nada Por aquí, ¿no? Pues que ve por aquí algo Que yo no vea Siga por ahí Ya Jesús ¿Otra vez? Aún puedes darte la vuelta Leon Ni hablar Cargarás conmigo hasta el final ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí Que me dice la tía chaguarra Espera Nada, me deja a mí el marrón este A mí Ahora que me he tirado No te jode Ya está Ya voy yo Dios mío Aquí Se me va a comer Me ha comido A ver Me deja aquí tirado Pues a ver Normal que me Que me coma Va nomás que se cargará Justamente Aquí Si corres Si sigues corriendo en línea recta Te convertirás en el pacto del gaiman Asegúrate de moverte Así Ah Habrá que ir Sacerdando Seguro que es por aquí Me temo que sí Espera Ya, ya Ya te veo Yo que me espera Hay que ir Haciendo ciza Igual que si estuvieras Esquiando Bajando una rampa Ya, ya Yo voy a salir Me da más miedo El, el, el Tairán Que el tío este Macho Que el, el Cogodilo No, 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 no No, no, no No, no, no Lo vamos haciendo bien Mal, 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 mal Lo estamos haciendo mal, eh A ver si Antes de acabar el episodio Pasamos esta zona Si te quedas en un mismo lugar Serás comida del gaiman Venga, vamos a intentar lograr Seguro que es por aquí Me temo que sí ¿Aquí tú se puede saltar esto? Salta Vale, vale Ahora no me va a pillar Ahora no me va a pillar Las putas cajas Me cago en su chuta madre Las putas cajas Claro, hay que La piaja La broma conmigo, tío Me tengo que haber movido Para la derecha Chico, un último intento Y si no Lo dejamos aquí, eh No Tío Modo asistido, chaval Como Eso es una vergüenza Para mí, hombre Venga, venga, venga Un último intento Y si no Venga Vale Aquí hay cajitas ¿Qué dices? A la primera que me ha comido Venga Con último intento Es que hay que moverse Veamos si está moviendo De un lado para otro A ver si es verdad Que me cojo o no Si ya lo sé Que hay que moverse Pero si Si hay caja de por medio Bueno, chicos Lo dejamos aquí Que ya estoy al culmen En el próximo episodio Continuaremos por esta zona Bueno Decir que Si estáis en Vía Rubia Visitearme En el mesón del portón Que siempre estoy por la tarde allí Dejar el like Dejar comentarios Suscribiros Llamar por teléfono Al portón Y yo mismo Llevaré la comida A domicilio Y a disfrutar Y nos vemos pronto En el próximo capítulo ¿Vale, chicos? Hasta luego 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 Hasta luego